Tienes que saberlo Y voy a decirlo Que toda mi vida Gira en torno a ti Siempre pienso en ti Eres todo mi existir Hoy vives en mi Te deseo tanto Ya no espero más Quiero hoy tenerte Dentro de mi lecho Y conocerás Mi mundo interno Que es todo para ti Nunca más en mi alma Nadie entrará Todo te pertenece Siempre así será Siempre así será Nunca más en mi alma Nadie entrará Todo te pertenece Siempre así será Siempre así será Cuando estés conmigo Ese gran amor Que hoy siento por ti Tú lo vivirás Lo disfrutarás Soy solo para ti Soy solo para ti Soy solo para ti Soy solo para ti Todo te pertenece Todo te pertenece Nadie entrará Nadie entrará Nadie entrará Todo te pertenece Siempre así será Siempre así será Siempre así será Ah, 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 ah Te amaré, lo sé Y serás en mí Lo que siempre busqué Y que ahora encontré Eres tú, mujer La que hace en mí Renacer el amor El que ayer yo perdí Y estarás en mí Viviendo en mi corazón Te daré lo mejor Lo que nunca ofrecí Yo seré el que Velará tus sueños Y que te llevará Al mundo de ensueños Te daré lo mejor Librar Al tenerte en mi lecho Y calmaré ese fuego A que ahora arde en ti Tomaré tu cuerpo Y nos fundiremos Tú estarás en mí Y yo estaré En ti Y yo estaré Y yo estaré Y yo estaré